Shhh, tío, tranquilo, tío. Shhh, tío. Ay, ¿estamos grabando ya? Ah, ¿por qué no me avisan nunca? ¡Hijo de tu papá! Eh, los que voy a retar es, eh, a Bayo Perro Loco, a Bran Bass, a Subzer y al Billy. Yo, chicos, ¿cómo están, menús? Un nuevo video y ya estamos aquí en lo que es el reto del diamante y que me retó Silver, así que vamos a hacerlo, a ver cómo nos va el reto del diamante dorado. Vamos a hacer el mundo, espero conseguir una mina porque si no encuentro una mina voy a batallar bastante para encontrar diamante. Y bueno, ok, nos tocó de noche, no quiero que me toque de noche, así que vamos a hacerlo de día. Time set day, así que estamos ya de día y vamos a ver nuestro exterior. Ok, perfecto, entonces creo que me voy por acá, así que empezamos en 5, 4, 3, 2, 1 y empezamos. Vamos a buscar, eh, diamante por acá, diamante, obviamente no va a haber diamante en el exterior, la verdad no seas pendejo. Vamos a buscar, eh, por acá, aquí hay camadera, ok, ¿soy yo o es una mina? La de allá. ¿Soy yo o es una minicia? Una minicia. Ok, perfecto, wow, creo que esto nos va a servir demasiado, creo que es nuestro día de suerte, así que, perfecto, vamos a, vamos a por maderita. Creo que este shader no me gusta, ahorita lo voy a cambiar, está muy feíto, está como que mucha luz, wey, y como que no, no mola, ¿verdad? Vamos a, hay que cambiarnos de shader, obviamente vamos a conseguir aquí este, eh, este, esta madera, wey, para hacer esto, así que, a ver tío. Perfecto, jolines, vamos a cambiarnos de shader, ah, este al, al, al doff, ok. Ok, perfecto, y nos cambiamos, listo. Creo que eso está mejor, ¿no? Ok, perfecto, entonces, es muy raro que use shader, de hecho, eh, no es muy común que use, así que vamos a hacernos esto acá. Y, wow, creo que aquí está muy profundo, uh, 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 vamos a brincar, uh, uh, y caemos aquí. Ok, estamos en la altura, ¿qué estamos en la altura? Altura, 30, wey, ok, aquí hay un zombie, ya nos vio, ya nos quiere, ya nos quiere manosear. Vamos a agarrar esto acá, hacemos nuestro pico, wey. Yo creo que abajo de eso debe haber una, oh, oh. Creo que abajo de eso debe haber una mina, porque si no, vamos a hacer esto acá, hacemos nuestro pico. Nuestro pico, dije, y hacemos esto rápidamente. Y ya, wey, ok, ok, es que está el zombie. No, es que no sé, wey, no me, no me mola a Motion Blur, a ver, ¿cuál es este? Ok, es que creo que es este mejor. Y ya, wey, entonces vamos a, a, ok, esa mina se me va a dar algo interesante. Si quieren que suba más videos y con Charles o algo así, díganmelo, eh, a mí si me, si me va, me van bien, se podría decir, no. Pero ustedes dirán, no, ¿cómo me van? Yo siento que me va decente, wey, no me va tan feo que digamos, pero pues de todos modos, pues no sé, este, me da igual si los uso, ¿no? Ok, aquí, wow, aquí está muy oscuro, wey. ¡Lol, si me da como una niebla! ¿Qué es esto, wey? Ah, hierro, hierro. Yo como, ¿qué onda? Ok, bueno, ya tenemos hierro, que es lo importante. Y ya tenemos para hacer esto, pero no tenemos carbón, wey. Porque no miro nada, wey, está muy oscuro. Muy, pero muy oscuro. O sea, no, yo no miro nada. Creo que ustedes menos. Ok, no se mira nada, wey. Ok, aquí carbón. Vamos a, ah, haremos unas antorchas. Creo que con estos chaves se mira cuando tengo algo en la mano. O no, o no, o no es así. Ok, perfecto, se mira. Así que, no hay nada aquí, no hay nada acá. Así que, pues, hay que pirarnos, ¿no? A ver, vamos a agarrar esta mesa e irnos. Ok, ok, tenemos que encontrar una, o sea, esto, pero que esté más profundo que para poder ir. Ok. ¿Esto qué onda con esto? Eh, tenemos una mina también, ¿no? Se supone. Ok, 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 ok. Estamos en altura 30. ¿Sí, no? ¿30? Ajá, 27. Y creo que aquí, aquí me huele algo, aquí me huele algo. Ok, aquí hay opción abajo, wey, hay opción abajo. Así que hay probabilidad de que haya diamante. Así que vamos a irnos con mucho cuidado porque si nos quedamos en el agua, wey, volvemos pura caca, wey. Así que vamos a irnos con cuidado. Con mucho cuidado. Ok, si encuentro diamante, uf, uf, chaval. De hecho, supone que tengo que poner tiempo, wey, pero pues. La neta me da hueva y mejor hago el reto y ya, ya está ahí. Ok, ok, si no. Vamos a poner aquí, esto acá. Vamos a poner esto acá. Y esto acá. Ok, quítate, quítate, quítate. Ok, ok. Que hay aquí, hay agua, wey. Pero diamante no hay, así que ya nos pelamos. Tenemos que regresarnos. De nuevo. No, tenemos que regresarnos, wey. Y ahí pura lava. Ok, creo que no hay mucho problema porque si no nos vamos para acá y listo. Así que, vamos a regresarnos como animales. Vamos a regresarnos. Yo no puedo correr, no tengo comida, no tengo comida. Vamos a ir por el otro lado. Pero con mucho cuidado. Vamos a buscar las esferas del dragón. Me cago en serio. Ok, aquí no hay nada, wey. Oh, 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 sí, hay algo. Ok, aquí hay algo. Y... Oh, 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 oh. Madre gaf. ¿Qué es esto? Vamos a dejar esto acá. Que estamos a la altura 27, wey. Uh, no, no. Uy, 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 me asusté, me asusté. Dije, ya valí, verga. Ok, 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 ok. ¿Aquí es la misma que hace rato? ¿O es diferente? Ok, no hay diamante aquí, ¿verdad? Así que, pues, ni modo. Vamos a pirarnos. Ok, es que... Vamos a poner esto acá. Porque si no, no miro nada. Ok, eh, creo que... ¿Qué hago, wey? O sea, vamos en la capa 17. Ok, tenemos... Voy a picar aquí, wey, a ver si encuentro algo. Ya si encuentro algo, pues, genial. Si no, pues, ni modo. ¿Qué hago, ah? Así que vamos a hacernos... Eh... Esta cosa, el horno. No, pero no tengo carbón. Oh, no, aquí. Aquí creo que atrás hay carbón. Ok, aquí carbón. ¡Qué tonto soy! Ok, ok. Ponemos esto aquí. Picamos 1, 2 y 3. Y ya podría, creo. Vamos a poner esto acá. Vamos a buscar acá. A ver si hay algo por acá. Si no, pues... ¿Qué podemos hacer, chicos? Tenemos que ir a la capa... Ok, a la 12 o 11, wey. Se supone que en la 11 se encuentra. Así que no hay nada aquí, wey. Tenemos que encontrar aquí. Porque si no... Si no, si no, si no, si no, si no, si no. ¡Uy, uy, uy, uy! Aquí lava. Aquí lava, aquí lava. Así que no me quiero arriesgar mucho. No me quiero arriesgar demasiado. No, 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 no. Vamos a bajar. Ok, perfecto. Y tenemos esto acá. Hacemos nuestra... Nuestro pico de diamante. Y... Haremos esto así. Y ya tenemos nuestro pico. Pero el pedo es que no encuentro nada, wey. Todavía. Vamos a poner esto acá. Wey, es que no puedo encontrar algo. Porque si no, no voy a poder cumplir el reto. A ver, a ver, a ver. Ok, ¿qué puedo hacer, wey? No sé qué puedo hacer. Porque al parecer hay mucha lava aquí. Y si pico para abajo o algo... Me puedo caer en la lava. Y pues no quiero caerme en la lava. Así que... Vamos a irnos para acá. Vamos a dejar todo. Ah... Me la voy a jugar. Me voy para acá. A ver qué me encuentro. Ok, vamos a... Posiblemente aquí haya algo. Aquí puede haber algo. Puede haber diamante. ¿Quién sabe? Uno nunca sabe, ¿verdad? Si no busca. Ok. Ponemos esto acá. Ponemos esto acá. Ok, perfecto, perfecto. Hay que tener mucho cuidado porque hay esas llamitas. Así que creo que esas llamitas nos pueden quemar. Ok, aquí hay redstone. Y siempre cerca del redstone hay diamante. Así que... Ok. Oye, aquí hay como un pasadizo. Uy, casi me caigo. Uy, uy, uy. Me caigo, me caigo. Aquí no hay nada. Tampoco hay nada. ¡Diamante, diamante! Perfecto, perfecto, perfecto. Aquí encontramos diamante. Y creo que... Listo, chicos. Tenemos uno, dos, tres, cuatro y cinco diamantes. Así que... Espero que les haya gustado este reto. Fue muy sencillo. Y pues, bueno. Reto a Ale Fish. Al señor Ringo. Y al mayo 97. Creo que ellos no han hecho el reto. Así que... Pues, sería padre que lo hicieran. Así que ven sus redes sociales. Que... Pues... No sé. Si les quieren decir. Díganme. Si ellos ven el video. Pues... Lo hacen. Así que... Nos vemos en un próximo video. Y hasta la próxima. Bye, bye. Chau. Chau.